4 minutos sobre las 6 y nosotros comenzamos ya en Red de Buñol como cada martes con esta nueva edición de Hablemos de Motor. Con nuestro compañero Elio Zanón y toda la actualidad del deporte de motor. Le saludamos. Elio, buenas tardes. Muy buenas tardes, aquí estamos. Muy bien, pues si te parece comenzamos hablando del campeonato de superbikes de Italia. Así es, bueno, se celebró la segunda prueba de este mundial de superbikes en el circuito de Misano Adriático, Misano Circuito de Simoncelli. Y bueno, un circuito que tiene 4.226 metros, un circuito para mí de los más bonitos que hay en este campeonato de superbikes. Y donde, bueno, pues vamos a comenzar como siempre con la categoría pequeña, la categoría de Super Sport 300, donde aquí tenemos 11 pilotos en esta categoría. La verdad es que, bueno, es la categoría que más pilotos hay de todos los países, porque la parrilla la conformaron 43 pilotos. O sea, yo hasta la fecha creo que había visto una de 42, pero de 43 no había llegado aún. Con lo cual, bueno, pues te imaginas la cantidad de filas, de filas de pilotos que hay. Cada línea tiene tres pilotos, con lo cual, pues era larguísima, larguísima esa parrilla. El que consiguió la pole fue Sufunglu, el turco, que, bueno, con su Yamaha IZFR3, pues quedó por delante de dos españoles. De Javier Pérez González y de Vicente Pérez Selfa. Cada uno iba, o no, Kawasaki Ninja 400 para Pérez González y Yamaha IZFR3 para Pérez Sala. El resto de españoles, bueno, pues sexto fue Huertas, en la posición número 12 Urradre, en la posición número 14 Ana Carrasco, que, bueno, como todos sabéis, después de esa recuperación que está haciendo, porque, bueno, tuvo muchísimo, el año pasado tuvo una caída fuertísima, la espalda la tiene fatal, pero poco a poco va cogiendo ritmo y consiguió esa 14 posición de los 43 pilotos para la parrilla de salida. En la posición número 16, Manuel García, en la 22 Iglesias, en la 24 Carrion, en la 27 Rodríguez Núñez, en la 34 Berta Vinales y en la 38 Díaz Rodríguez, de estos 43 pilotos. Con lo cual, también hay que decir que hacen dos carreras, en la carrera que se celebra el sábado, a 15 vueltas, con un total de 63 kilómetros, 390 metros, bueno, pues fue Huertas el que se llevó el gato al agua con su Kawasaki. Estas carreras de Super Sport 300 yo creo que son aún más bonitas que las de Moto3 de MotoGP, porque aquí es tanta la igualdad entre las Kawasaki y las Yamahas que en una vuelta se pueden adelantar hasta tres y cuatro veces los mismos pilotos. Finalizó segundo en el podio, Vot Amos, el piloto inglés, y tercero finalizó de Cánceres, el piloto francés, con otra Kawasaki. Con lo cual, un podio completado con tres Kawasaki. Los españoles, el mejor, Vicente Pérez Selfa, quedó séptimo. Décimo quedó Vicente Rodríguez Núñez. En la posición número 13, Manuel García. En la 15, acabó Ana Carrasco cogiendo un puntito y ya sin coger puntos en la 18, Iglesias. En la 25, Berta Vinales. En la 27, Carrión. Y en la 29, Díaz Rodríguez. No finalizaron esta primera carrera. Bueno, hubieron diez retirados, que es una cantidad importante de pilotos que no finalizaron. Pero entre ellos, dos españoles, Horradre y Pérez González. La segunda carrera que se celebra el domingo por la mañana, lo mismo, a 15 vueltas, un total de 63 kilómetros, 390 metros, la ganó Ana Carrasco con su Kawasaki. Esto es importantísimo, importantísimo de cara a todo lo que verdaderamente lleva. Porque después de un año, pasarlo tan mal, pues llegar y estar ahí peleando por conseguir esta, o volver a estar en el podio, pues es importantísimo de cara a sus triunfos. Segundo finalizó Kawakami y tercero Di Sorda. Se retiraron, bueno, cantidad de pilotos, hasta un total de 18, de los cuales, pues Rodríguez Núñez fue uno, Carrión, Pérez Selfa, Iglesias, García y Díaz Rodríguez. Es un mal, mal día para los españoles, puesto que, bueno, después de que Huertas acabó décimo, también hay que decirlo que cogió puntitos y que no cogió puntos Bertabinales que acabó en el puesto 20. Con lo cual, la clasificación la tenemos comandada ahora por Huertas con 72 puntos, segundo está Botamos con 65, tercero está Ana Carrasco con 42, séptimo Horradre con 33, Pérez Selfa en el puesto 18 con 9, en el puesto 21 Pérez González con 8, en el puesto 23 García con 7, en el 24 Rodríguez Núñez con 6, en el 26 Millán Gómez con 2, igual empatado con Iglesias que está en el puesto 27 que también tiene dos puntitos. Tenemos muchísimos pilotos aquí en esta categoría, es muy importante porque para dar el salto a la categoría de Moto2, pues es importante estar lo más fuerte o lo más arriba posible en este mundo de Supersport 300. Ya pasamos a la categoría de Moto2, aquí por supuesto que tenemos mucho menos pilotos, solamente tenemos tres, no como el anterior que tenemos 11, pero bueno, la verdad es que tenemos uno que es bastante, bastante bueno, que se llama Manuel González, el piloto del Yamaha Parking Tean, con su Yamaha R6, bueno pues consigue estar siempre en los puestos de cabeza. Tanto es así que en la parrilla de salida consiguió ese tercer mejor sitio al que le adelantaron a Egerter y Bernardi. Bernardi es un piloto que, bueno, también es Nobel este año, pero que lo está haciendo muy bien, muy bien con su Yamaha. El resto de españoles, María Herrera, estuvo, consiguió el puesto número 20 para esa parrilla de salida y en el 21, pues Marco Alcoba, que también con una Yamaha, bueno, pues está intentándolo hacer lo mejor posible. La carrera primera, porque también se celebraron dos pruebas de este campeonato de Supersport, perdón, de Supersport 600, la ganó la primera a Egerter por delante de Bernardi, que estuvo peleando toda la carrera contra Odendal, que es un piloto con mucha más experiencia, porque Bernardi, como ya he dicho, es el primer año y con lo cual, bueno, pues le arrebató esa segunda posición. Cuarto acabó Joss Cussell, quinto Manuel González, en la posición número 16, sin poder coger puntos Alcoba, y María Herrera no pudo acabar esta carrera porque en la primera vuelta tuvo una salida de pista y ya no pudo, o sea, una caída suave y ya no pudo regresar. La segunda carrera que se celebra el domingo, bueno, pues hay que decir que hubo un problema en la vuelta 6, porque se cayó María Herrera en la curva 4, todos queríamos que se había hecho bastante daño porque no se levantaba, todos con el corazón en un puño esperando que María, bueno, pues intentase levantarse, pero a la postre pues se la llevaron al hospital para poder revisar todo el daño que podía tener. La verdad es que luego nos dio una alegría porque en principio no tenía nada mal. Esa primera carrera de 6 vueltas, bueno, pues iba comandada por Odendal, por Cussell y a Gertel y detrás estaba Manuel González. En la posición número 11 Alcoba y como ya he dicho, bueno, María Herrera que se tuvo que retirar. Se retomó la carrera a 12 vueltas y, bueno, en esta ocasión, bueno, pues a Egerter volvió a estar por delante de Bernardi y de Jus Kussell. Manuel González acabó cuarto y Manuel Alcoba acabó octavo. Muy bien para coger unos puntos que en la tabla general pues están clasificados de la siguiente forma. A Egerter, primero con 119, por delante de Odendal que tiene 102 y de Bernardi que el piloto, aparte que es muy joven, es un chico que creo que tiene 17 años, está tercero con 82 puntos. Por delante de Peter Etel que está cuarto con 72, de Jus Kussell que está quinto con 65 y de Manu González que está sexto con 64. Alcoba lo tenemos en el puesto 12 con 26 y María Herrera, bueno, pues sigue en el puesto 18 con 7 puntitos. Y ahora ya vamos a pasar a la categoría reina, la categoría lo mismo, también es muy difícil llegar a, bueno, pues a tener un gran equipo para este campeonato del mundo Superbike y, bueno, pues estar ahí lo más arriba posible. Tenemos tres pilotos que son Bautista, Tito Rabat y Viñales que, bueno, pues en esta ocasión en lo que es la clasificación para la parrilla hay que destaparse porque Jonathan Rea con su Kawasaki consiguió otra nueva pole, la número 100 y, bueno, pues nos dejó a todos pasmados en este circuito, un circuito, como ya he dicho, precioso, un circuito de muchísima velocidad y donde, bueno, pues había público, había público en la curva de entrada a meta y la línea de parrilla con lo cual, bueno, pues algo de ánimo a los pilotos se le podía dar. Segundo estaba Razatiuro, el turco, con su Yamaha y tercero Skorredin, Skorredin que con la Ducati Panigale V4 pues está cada día mucho mejor. Ya tenemos los españoles que Álvaro Bautista no pudo conseguir nada más que la novena posición con la Honda del equipo HRC y en el puesto 16 Tito Rabat y en el 17 Vinales con lo cual, pues estaban bastante retrasados con un total de 22 pilotos que habían en esa parrilla. La primera carrera que se celebra el sábado mismo es a 21 vueltas y donde, bueno, pues aquí la pelea fue impresionante entre Rinaldi y Razatiuro porque Jonathan Rea vio cómo estaba el circuito, o sea, la temperatura que tenía y con los neumáticos, según comentó, no quiso arriesgar porque deslizaba mucho y con lo cual, pues se conformó con esa tercera posición. Rinaldi sí que lo hizo con su Ducati, igual que, bueno, Razatiuro con la Yamaha. Sexto finalizó Álvaro Bautista y en el puesto 15 Tito Rabat, cogiendo solo un puntito. No cogió puntos en el puesto 17 Vinales porque, bueno, pues ya de los 20 pilotos que acabaron no cogieron puntos a partir del 16. Ya la carrera rápida, o se llama también la Super Pole Race, es a 10 vueltas el domingo por la mañana y aquí, bueno, pues se ponen exactamente igual la parrilla como en la carrera anterior pero cuando terminan la carrera, los puestos que quedan aquí son los que van a formar la segunda carrera. Pero en esta carrera, a 10 vueltas, como ya he dicho, con 42 kilómetros, 260 metros, fue Rinaldi otra vez por delante de Razatiuro y de Jonathan Rea los que consiguieron copar, o sea, subir al podio, los mismos que en la primera carrera. En esta ocasión Bautista no pudo finalizar nada más que décimo. En el puesto 14 Tito Rabat y en el puesto 15 Vinales, con lo cual consiguieron dos puntos por una parte y un punto por otra. La carrera segunda del domingo, lo mismo, la pelea estaba conformada por los tres mismos pilotos pero en esta ocasión, también, esas 21 vueltas, igual que la primera, también se la quería jugar Razatiuro y consiguió la victoria por delante de Rinaldi y de Jonathan Rea que, a la postre, tampoco debería arriesgar porque, como va el líder, pues tampoco tenía nada más que subir al podio como lo ha hecho en todas las carreras que se han disfrutado hasta ahora y por eso es líder. Octavo acabó Álvaro Bautista, en el puesto 14 Tito Rabat y en el puesto 17 Vinales. Con lo cual la tabla general, pues tenemos que... sigue comandándola, sigue comandándola Jonathan Rea con un total de 149 puntos, segundo está Razatiuro con 129 y tercero es Corredding con 104. Lous está cuarto con 88, Rinaldi ha subido a la posición número 5 con 82 y tenemos que Bautista en el puesto 11 con 43, Tito Rabat en el puesto 16 con 16 puntos y en el puesto 19 tenemos a Vinales que tiene 7 puntitos nada más. Es muy importante, bueno, pues que Álvaro Bautista le coja el punto a esta Honda del equipo HRC y, bueno, pues yo creo que de aquí a finales de temporada, pues creo que sí que nos va a dar alguna alegría porque Honda es oficialmente el equipo más fuerte que siempre ha habido pero a la postre no nos ha dado por ahora muchas alegrías. Vamos ahora con el Cinceb Repsol de Cataluña, Helio. Así es, bueno, volvemos al Campeonato de España de velocidad que, la verdad, como es un campeonato abierto, pues hay muchísimos pilotos que son de fuera pero, bueno, este campeonato está considerado en Europa como el mejor campeonato de velocidad de todos los países, con lo cual, pues todos quieren venir a correr a España. La verdad es que tenemos muchos circuitos y todos son muy buenos y en esta ocasión en Cataluña, con esa curva remodelada, la curva número 10 donde ya vimos, bueno, pues en el MotoGP, pues que a los pilotos les encanta y, bueno, pues vamos a comenzar con la categoría de European Talent Cup que, pues todos corren, pues con una Honda, una Honda de 300 y donde, bueno, pues pilotos de entre 14, 15, 16 años, pues son los que aparte hay alguno más mayor, pero normalmente son los que suelen empezar en esta categoría pilotos jovencísimos, como ya he dicho y, bueno, pues comenzamos con la primera aquí solamente corrieron una prueba así como en las categorías de Moto3 y Moto2 corrieron dos pruebas aquí solo corrieron una prueba en esta ocasión fue el piloto Javi Zurutufa de la cuna de campeones que consiguió llevarse los 25 puntos de ese primer puesto segundo finalizó Máximo Martínez del Tean Ondalaglis y tercero, llevó 20 puntos y tercero, Hugo Millán Gracia el actual líder de este campeonato con lo cual, bueno, pues está bastante, bastante disputado porque son pilotos de muchísimos sitios y, bueno, que tengamos ahí a tres españoles en esas primeras puestos de la general como son Hugo Millán primero Javi Zurutufa de segundo y Adrián Cruces tercero bueno, pues dice mucho de este campeonato ojalá, ojalá sigan saliendo pilotos tan jóvenes para luego, bueno, pues intentar subir a las categorías superiores como esta de Moto3 donde aquí, bueno, pues aquí ya vemos pilotos bastante hechos pilotos que posiblemente pues a la temporada que viene los 5 o 6 primeros posiblemente seguro pasarán a Moto3 de MotoGP y donde, bueno, pues vimos que en la primera carrera en la primera carrera ganó Daniel Holgado del equipo Asparts Junior Tean consiguiendo consiguiendo el ser el ser el primero en la segunda carrera en la segunda bueno, vamos a comentar solamente la primera carrera que fue el primero como ya he dicho Daniel Holgado no, perdón en la primera carrera fue Azman el turco Azman Sarifugo el que ganó la prueba consiguiendo esos 25 puntos quedó segundo David Muñoz y tercero finalizó José Antonio Rueda y en la segunda prueba tenemos que ganó el líder como ya he dicho Daniel Holgado segundo finalizó el que va segundo que es Iván Ortola y tercero finalizó el equipo Scott James del equipo Asparts Junior Tean con lo cual la clasificación general la sigue comandando Daniel Holgado por delante Iván Ortega Ortola perdón y de David Muñoz tres pilotos españoles que para lideran este campeonato de Moto3 del campeonato FIM Zep Resol y ya en la categoría la categoría de Moto2 una categoría bastante bastante más fuerte pero más consolidada porque los pilotos de Moto2 claro tienen más años tienen más experiencia y dominan perfectamente bueno pues el equipo Bosco Oscuro están los dos pilotos del equipo Bosco Oscuro Fermín Aldeguer y Alonso López están dominando todas las carreras desde que comenzó este campeonato es decir que en la primera y en la segunda ganó Fermín Aldeguer en la primera y en la segunda quedó segundo Alonso López y en la primera y segunda tercero finalizó Lucas Tullovic el piloto del Liqui Moli Intac con lo cual con una Calex una moto que es la mayoría todos llevan Calex pues están dominando este campeonato de Moto2 muy importante porque después de esta después de esta competición de celebrar dos carreras en Cataluña más la que se celebró en Valencia pues aún quedan aún quedan seis pruebas por disputar y veremos a ver los resultados si siguen los españoles nuestros pilotos comandando estas competiciones Vamos a continuar con el campeonato de resistencia de motos de 24 horas en Le Mans Así es bueno la primera prueba del campeonato del mundo de resistencia del mundial de motociclismo arrancó el pasado fin de semana con esas 24 horas de Le Mans que comenzó a las 12 de mediodía del sábado y terminó a las 12 del domingo lo más bonito que hay de este campeonato es pues ver por la noche que están ahí los pilotos bueno siguen relevándose con los turnos que tienen que relevarse pero aguantando esas 24 horas para no tener bueno o intentar tener los menos problemas posibles porque vimos que Yamaha por ejemplo el equipo Yamaha pues se volvió a tener problemas como en años anteriores la verdad es que está teniendo muy muy mala cosecha de resistencia porque desde el año 2009 pues no consigue ganar estas 24 horas el que así que lo hizo fue el equipo de Suzuki y Yoshimura el SERT el Suzuki Endurance Racing Exhibió un músculo en el inicio por su defensa del título que bueno que lo consiguió el año pasado también el equipo formado por Greg Black Javier Simeón y Silvain Guintoli es el probador de Suzuki de MotoGP se llevó la victoria bueno una victoria incontestable una victoria con nueve vueltas más que el segundo clasificado que fue el equipo SRC Kawasaki donde milita David Checa el hermano de Carlos Checa junto con Erwan Naigon y Jeremy Guerrononi estos tres pilotos consiguieron esa segunda posición y también bueno por dar la enhorabuena a otro piloto español donde en el equipo de BMW Endurance Javi Forrest junto a Marcos Reiter y Mitchell consiguieron esa tercera posición con lo cual bueno pues tenemos ahí esos pilotos la verdad que Javi Forrest no había corrido nunca esto unas 24 horas estaba muy contento de formar parte de este equipo de BMW él como todos sabéis ha corrido en Superbais y tal y con lo cual bueno pues tiene tiene bastante experiencia es un piloto pues eso de treinta y tantos años que ya bueno pues consiguiendo por lo menos subir en el podio de cara de cara a este campeonato pues tiene bastantes probabilidades para para finalizar ojalá sea así en el podio y ya para terminar vamos con los próximos eventos así es para este próximo fin de semana 19-20 de junio tenemos que vuelve la Fórmula 1 con la séptima prueba del Gran Premio de Francia en el circuito Paul Ricard la octava prueba de Monuto GP en Alemania en el circuito Sachering y aquí en el circuito Ricardo Tormo bueno pues vuelven los Ferraris y vuelven los GTs es impresionante ver pues a todos los Ferraris ahí compitiendo y también a los coches de máxima cilindrada los GTs que bueno pues darán bastante espectáculo si la temperatura acompaña y por supuesto animar a nuestros pilotos del campeonato de la Comunidad Valenciana de rallies que van a celebrar en el Rally de la Cenármica el sábado 19 y desde aquí de Radio Buñol damos ánimo para que consigan a ver a ver si es verdad que no tienen ningún problema en el coche y consiguen subir ahí a podio en su categoría y con este repaso a los próximos eventos terminamos ya esta nueva edición de Hablemos de Motor así que Elio como siempre muchas gracias hasta luego buenas tardes gracias 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 por ver el video.